Buenos días, esta semana nos toca hablar sobre los límites saludables. Los límites personales son aquellas reglas que establecemos para nosotros mismos en las relaciones. Una persona con límites saludables puede decir no a los demás cuando lo desee, pero también se siente cómoda abriéndose a la intimidad y a las personas cercanas. Primero, conocé tus límites. Antes de involucrarte en una situación, pensá que es aceptable para vos y que no. Es mejor ser lo más específica posible. O podrías caer en la trampa de dar un poco más una y otra vez hasta que hayas dado demasiado. Segundo, conocé tus valores. Los límites de cada persona son diferentes y a menudo están determinados por sus valores personales. Identifica lo que es importante para vos y protegelo. Tercero, escuché tus emociones. Si notas sentimientos de incomodidad o resentimiento, no los evites. Trata de entender lo que te dicen tus sentimientos. En cuarto lugar, el amor propio. Si siempre se ves ante los demás, pregúntate si te estás mostrando tanto respeto como lo haces con los demás. En quinto lugar, tener respeto por los demás. Asegúrate de que tus acciones no sean egoístas a expensas de los demás. Las interacciones no deben ser sobreganadas. Mejor considera que es más justo para todos dado el entorno y la relación. En sexto lugar, ser asertivo. Cuando sepas que es hora de establecer un límite, no seas tímida, decí no respetuosamente. Podés llegar a un compromiso respetando tus propios límites. Por último, pensar a largo plazo. Quizás algunos días des más de lo que recibas y otros días recibas más de lo que das. Pero si siempre sos la que da o siempre sos la que recibe, puede haber un problema. Espero les haya gustado. Los espero la próxima semana.